Dime Dios mío, ¿por qué relleno? ¿Y por qué conmigo no puedo estar? Si me volví a enseñar, padre, ¿por qué me viste un majo de volar? ¿Por qué me volví a enseñar, padre? Y piso que ahora me deje atrás No va a hacer un año, no va a quedar en siempre Me la voy a enseñar, padre, ¿por qué me viste un majo de volar? No se le va a enseñar, padre, y se lo haré perdido Y yo quiero dar mi deseo, el amor y el amor No es la bandana de mi pueblo Dios mío, el amor y el amor Y si me quieres, suele estar Y yo quiero dar mi deseo Y yo quiero dar mi deseo Y yo quiero dar mi deseo Y así no pienso volver a grabar Y el último sueño, que no es lugar Que es este imperio El amor Que no se llora, no me hace bien El amor Que es el mar y el perdido Que no quiero al fin de su amor El amor El amor La batalla de mi muero El amor 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 El amor